Claymore nos transportará a un mundo hostil, asediado por unas criaturas de laberno las cuales se alimentan de la carne y sangre de los seres humanos, pero lo que hace realmente peligroso a estas bestias es que pueden tomar apariencia humana, pudiendo pasar así desapercibidos durante mucho tiempo, mientras devoran, lenta pero placenteramente, a toda una aldea. Pero aunque la desesperanza ahoga a este mundo, aún brilla un rayo de esperanza, ya que a través de peligrosos experimentos, la humanidad ha logrado crear híbridos de humano y yoma, una raza de poderosas guerreras que son temidas por ambas especies, ya que son capaces de eliminar con facilidad a estas viciosas criaturas. Historia en la cual conoceremos a una de estas mujeres, una doncella de mirada fría de nombre Claire, quien viaja por el mundo derrotando a los yomas, mientras tiene que lidiar con la ignorancia y el desprecio de todo aquel a quien salva.